Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo de Ideas. Os presento a nuestro invitado, él es José Ignacio García, es el CEO de Lowpost. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, Ignacio, hoy vamos a hablar sobre Lowpost, que es una plataforma que se le pone fácil a tanto autores que escriben artículos para blog como clientes, que tienen una empresa, una institución, que desean que su blog sea un blog dinámico, con buenos artículos, que enganchen a la audiencia, que estén bien posicionados. Y Lowpost se le pone fácil a estas dos partes. ¿Cómo funciona la plataforma? Bueno, la plataforma, como tú has dicho, está orientada a las dos partes, entonces lo que procura es hacer las cosas lo más fáciles y seguras posibles y claras a los autores y a los clientes, pues darles, aportarles competitividad y aportarles flexibilidad, aportarles personalización. Entonces, el modo en que funciona todo empieza cuando un cliente solicita un contenido, un post para blog, y lo que hace es describir mediante un configurador online el tipo de contenido que necesita. Lo puede personalizar, puede aclarar qué keywords son las que tiene que incluir ese contenido, qué términos debe evitar, cuál es el tono que quiere que se utilice. Puede incluso incluir un poco un pequeño briefing donde explica qué es lo que espera de ese contenido y con eso, pues ve un precio en una calculadora online unitaria y si le parece bien, pues puede pasar al segundo punto, que es la planificación, decirnos cuántos quiere y para cuándo lo quiere, y finalmente, pues pagarlo con una pasarela de pago por PayPal o por tarjeta de crédito, como cualquier otro carrito de compra. A partir de ahí, esto se muestra disponible para los autores idóneos, nosotros hacemos la criba en función de lo que ha solicitado el cliente y el autor que desee y que se sienta preparado para hacerlo acepta un trabajo voluntariamente, con unas condiciones claras y con un plazo de entrega. Lo entrega y a partir de ahí, pues bueno, ya hay una serie de correcciones, hay una serie de filtros de calidad para asegurar que las incidencias sean, si no cero, las menos posibles. Por la parte de los autores, imaginemos, hay gente que nos está viendo y dice, bueno, pues a mí hay temas que me interesan, habrá áreas especializadas donde la gente dice, bueno, pues yo sé sobre este tema, sé sobre este otro, ¿qué características hay que tener, qué requisitos y si hay alguna prueba de acceso? Cuéntanos. Bueno, nosotros clasificamos a nuestros autores cuando se registran, el registro es libre, lo pueden hacer en cualquier momento, lo que hacemos es, les solicitamos una prueba, un artículo de prueba para poder comprobar solo a modo de filtro, porque luego lo que vamos a ver ya se muestra más en la acción y en la evolución de ese autor que solamente en esa prueba que se lo podría hacer otra persona, ¿no? Pero ya ahí, nosotros ya cortamos a partir de un mínimo de calidad, consideramos un 7 sobre 10, algo así, con una serie de criterios que valoramos. Con esto, lo siguiente es que ese autor pasaría a una etapa de training, que llamamos, en esa etapa de training tiene una vigilancia más intensa de nuestro departamento de calidad, que le va proporcionando feedback y le va explicando un poco cuáles son las claves, cuáles son los trucos, consejos que le van a ayudar a tener más éxito y mejor progreso en nuestra plataforma. ¿Cuáles son esos criterios que nos comentabas de valoración? Los criterios son fundamentalmente la calidad de la redacción, el interés de la información, que se ha buscado si las fuentes son adecuadas y luego, por supuesto, corrección, tanto gramatical como ortográfica y sobre todo lo que vigilamos muy bien es que se ajuste a lo solicitado por el cliente. Es decir, el cliente tiene una expectativa, esa expectativa si el cliente la plasma en el briefing o en esa configuración inicial, eso es lo más importante, que al final este contenido tiene un fin, el que sea, para la estrategia del cliente y lo que le pedimos al autor es que sea capaz de cumplir con esa expectativa que tiene el cliente. Pongámonos en el peor de los casos. Bueno, pues este autor escribe el artículo, pero luego el cliente no está satisfecho. ¿Cómo lo resuelve ahí Low Post? Bueno, pues antes de nada aclarar que nosotros tenemos un porcentaje de devoluciones inferior al 2%. Y de este 2% lo que hacemos cuando nos llega una reclamación o una no conformidad, es como lo llamamos, estudiamos si la no conformidad es objetiva o es subjetiva. Es decir, si es objetiva, y aquí ya suelen ser la mitad solamente las que son objetivas, o sea que nos vamos a menos de un 1%, lo que vemos es que quizá el cliente ha puesto en el briefing algo que el autor no ha tenido en cuenta. En ese caso, sí, y es uno de los pocos casos en los que devolvemos el trabajo al autor y le solicitamos la corrección correspondiente, comprobando luego que efectivamente ha sido así antes de volver a entregarlo al cliente. Normalmente cuando hacemos este trabajo no se vuelve a devolver, es decir, se resuelve satisfactoriamente. Puede ocurrir, y esto es parte de nuestra vocación también de evitar el abuso sobre los autores, pues el pedirle de forma injustificada reposiciones o cambios, puede ocurrir que la incidencia tenga una base más subjetiva. Es decir, que habiendo hecho un briefing o una configuración muy clara, el cliente haya omitido algo que él esperaba o alguna expectativa que tenía y si eso no estaba ahí no se le puede solicitar al autor. Con lo cual en ese caso normalmente se deriva al departamento de clientes que le suele enseñar al cliente porque vamos explicándoles para que vayan teniendo una curva de aprendizaje positiva y le explica de qué modo podía haber conseguido eso que quería. Pero no se resuelve como una incidencia, ni mucho menos lo cargamos al autor de ninguna manera porque el autor ha hecho un trabajo que objetivamente está bien hecho. Bueno, pues es posible que ahora estamos viendo la página web que es lowpost.es, ahí tanto si eres autor como si eres cliente, pues tienes toda la información. Ahí puedes ver, si eres autor, puedes ver qué es lo que te ofrecemos y cómo funciona, si eres cliente también puedes ver qué es lo que ofrecemos y cómo funciona, hay un vídeo muy sencillo, tutorial, donde en tres minutos se puede ver rápidamente esta configuración. Sí. Una pregunta, por ejemplo, puede ser que un cliente tiene un blog en el que se habla, no sé, pongamos por caso, contamos antes el ejemplo de una empresa que vende colchones, que fabrica y distribuye sistemas de descanso, y a lo mejor va a hablar sobre diferentes temas, tanto calidad del sueño, higiene postural, belleza... Entonces, puede ser que quiera diferentes autores para sus artículos, incluso que tengan distintas nacionalidades, quizás hacia dónde distribuye sus productos, ¿no? Sí. El tema de las nacionalidades tiene más que ver con a qué público va destinado cada blog, igual tiene múltiples blogs, tiene varios blogs para varios públicos distintos, de por ejemplo Latinoamérica o para España. El tema de las temáticas, el cliente, que es el estratega, nosotros lo que hacemos es darle lo que nos pida, pero el cliente tiene que decidir cuáles son las temáticas, digamos un abanico de temáticas de orientación externa, no tanto hablar de lo mío, mis colchones, lo que hago, cómo lo hago, porque eso ya lo explica la página web, sino crear contenidos que realmente sean interesantes y que la gente demande, que la gente está buscando, ¿no? Que es un poco lo que tú estabas diciendo. Entonces, efectivamente, ahí necesitamos que en función de la temática que se quiera desarrollar, sean autores de un área de especialización o de otra, ¿no? Antes hablábamos de en el registro, los autores pasan una prueba, en el propio registro tienen que especificar por orden cuáles son las áreas de especialización o las áreas con las que más familiares son, ¿no? Nosotros inicialmente aceptamos esa premisa, aunque luego en la evolución de sus trabajos y en las valoraciones obtenidas por los clientes, vamos cambiando esa clasificación, de manera que vemos que si alguien sabe y funciona muy bien en el sector deporte y motor o en el sector salud, pues le vamos dando prioridad, ¿no? Ahí está un poco, digamos, la dificultad y tenemos unos algoritmos que hemos desarrollado que trabajan muy profundamente para conseguir el matchmaking adecuado o el encontrar la pareja adecuada para cada contenido, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que más demanda tienen de artículos? Comentabas deporte... Ahora mismo hay un boom con el marketing online, entonces incluso las agencias quieren alimentar sus blogs y necesitan contenido que hable de marketing online, entonces todo lo que es e-commerce, redes sociales, marketing online, todo esto ahora mismo está teniendo, yo creo que es de lo que más se solicita, ¿no? Luego ya hay todo tipo de contenidos, hay de turismo y viajes o de ocio, en función también un poco de lo que cada cliente va necesitando, pero yo destacaría la de marketing online sobre todo, ahí hay mucha demanda en este momento. Ignacio, ¿qué ingredientes tiene que tener un artículo para que sea viral, para que tenga éxito? Para que... Creo que también podríamos comentar primero, ¿por qué es tan importante que nuestros artículos, en nuestro blog estén bien posicionados, que tengan muchas visitas? Claro. Bueno, hay un catalizador del marketing de contenidos que está siendo muy importante y es Google. Google desde hace un tiempo a esta parte está exigiendo a todas las empresas a que si quieren seguir siendo visibles online van a tener que crear contenido y además mucho. Cree contenido abundante, estable, original y de calidad. Y esto es algo que es bastante difícil de mantener con los recursos internos, ¿no? Pero el caso es que si haces lo que Google dice en sus algoritmos con los que calcula el posicionamiento, son algoritmos Panda, Penguin, Colibrí, hay varios, que son bastante conocidos, premia mucho a quien crea contenido de esta manera. Entonces, bueno, la visibilidad al final va a depender mucho de si tienes vivo tu blog, de si tienes vivo a tu web y si actualizas. Y luego la otra parte que tú decías, si el contenido es un contenido soporífero que no interesa a nadie, por mucho que interese al cliente porque explica cómo hace las cosas... El autobombo no vende. Claro, eso no es viral, es todo lo contrario, aburre. Entonces, lo interesante para que sea viral es que realmente conecte con las personas a las que va dirigido. Entonces, si te toca el corazón, es evidentemente si te emociona, si te gusta, si crees que compartiéndolo vas a hacerle un bien a alguien y no estás haciendo spam. Este tipo de... este criterio suele funcionar bastante bien, ¿no? Google tiene muy en cuenta también los marcadores de redes sociales, cuando es compartido en LinkedIn, cuando es compartido en Twitter, tiene también eso en cuenta y es una de las métricas que Google tiene para saber si el contenido es de calidad y si una web debería tener mejor reputación y que antes no tenía, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco... Evolucionando esos... esos baremos, esos algoritmos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si te parece ahora un vídeo, como comentabas, que tenéis en la página web, lowpost.es, donde se ve cómo funciona la plataforma. Así que lo vemos y seguimos charlando con Ignacio. Iba a Lowpost. ¿Quieres saber cómo recibir post de calidad? Te lo explicamos en tres sencillos pasos. En primer lugar, dirígete a la página principal de Lowpost e inicia tu sesión. Configura. Antes de crear tu formato, piensa qué contenido necesitas y cuáles son los temas principales de tu blog. Comienza a configurar eligiendo el área de especialización del autor que deseas. Seguidamente, indica una o varias etiquetas. Una etiqueta es un tema sobre el que debe tratar tu post. Si vas a solicitar varios post, introduce varias etiquetas. Añade las palabras clave que estás utilizando en tu estrategia de marketing online y aumenta el posicionamiento SEO. Recuerda que keywords muy largas pueden provocar un texto forzado. Te recomendamos no utilizar el nombre de tu empresa como palabra clave y aprovechar la oportunidad que Lowpost te brinda de establecer aquellas que consideres se ajustan mejor a tu estrategia de marketing online. ¿Hay temas o términos que deseas evitar? Indícalo en este apartado. A continuación, selecciona el tono más adecuado para tu post, en función del estilo de tu blog. Presenta brevemente tu empresa y aporta tus sugerencias para facilitar el trabajo del autor en el apartado de briefing. ¿De qué suele hablar tu blog? ¿Qué tipo de post necesitas? Nadie mejor que tú sabe qué contenido requiere tu negocio. Indícale al autor qué texto esperas recibir para que pueda ajustarse a él con mayor exactitud. Un post para blogs suele rondar las 300 palabras como mínimo. El autor de tu post te podrá sugerir una imagen libre de derechos si lo deseas. ¿Cuántos tuits necesitas? Elige el número y continúa. Puedes elegir el idioma y la nacionalidad de tu autor. Si deseas afinar aún más, es muy importante aportar una o varias fuentes de indagación de tu confianza, que el autor utilizará para documentarse. Pulsando el botón siguiente, pasamos a la segunda fase del proceso. Planifica. ¿Cuándo quieres recibir tu post? Pídelos, siempre con suficiente antelación. ¿Quieres más de un post con el formato señalado? Indica el número y especifica qué detalles deseas para cada uno de ellos. Puedes personalizar cada post introduciendo directamente un título, eligiendo la etiqueta o delegando esta elección al autor. Pulsa el botón siguiente para ver el resumen de tu pedido. Puedes barajar distintas opciones de formato y determinar con la práctica cuál se adapta más a tus requerimientos. Compra. Una vez añadido tu pedido al carrito, puedes iniciar nuevos ciclos de compra o finalizar la compra. Low Post te da la opción de guardar en el carrito varios ciclos de compra para que los encargues cuando necesites. Cuando te hayas decidido definitivamente por un ciclo de compra adecuado a tu estrategia de marketing, acepta las condiciones, realiza el pago y finaliza el proceso. Recibirás los post deseados en el plazo solicitado. Low Post. Post de calidad a precio low cost. Bueno, pues como vemos, estábamos viendo la plataforma, cómo funciona, cómo elegir el artículo, las condiciones, el precio. ¿Verdaderamente son low cost, low post? ¿Cómo puede variar el precio de un artículo? Depende fundamentalmente de la extensión del artículo, aunque luego hay otras características que lo pueden hacer variar, pero fundamentalmente la extensión. Entonces, la referencia podría ser un post de unas 300 palabras, podría estar en torno a unos 12 euros aproximadamente, y bueno, pues a partir de ahí, pues hasta 2.000 palabras, por ejemplo, que ya el precio es superior a 40 euros. Pero, evidentemente, son unos precios muy competitivos, que dan mayor flexibilidad y más rentabilidad a las empresas. Les permite también crear más contenido con el presupuesto actual, sin tener que aumentarlo, para poder competir. Hablábamos antes de la importancia de recibir más visitas en nuestro blog, en nuestra página web, pero claro, los clientes lo que quieren es recibir más visitas y que se convierta en ventas. ¿Cómo conseguir esto? Pues esto es un tema delicado, porque a menudo el afán por vender o la necesidad por conseguir ventas, por generar leads, lo que hace es traicionar la mejor implementación de una estrategia de comunicación. Y es que comunicar es comunicar, vender es vender, vender está al final del todo, pero tenemos que llegar allí de forma indirecta, no de forma directa. Si yo creo un contenido que sea muy comercial o muy promocional, estoy en realidad toxificando mi blog, y estoy haciendo que ese blog vuela a promoción, a marca, y la gente lo que le interesa son sus intereses, no los de la empresa que está creando ese contenido. Entonces, cuanto menos promocional sea el contenido y más útil sea para las personas a las que ha destinado, más compartido y más viralizado va a ser en redes sociales. Y esto lo que va a hacer al final es que muchas más personas no solo accedan a ese contenido, sino que lo compartan y van a colaborar gratuitamente con nuestra campaña de comunicación. Al final de todo ese proceso, evidentemente, se abre un público muchísimo mayor, incluso a nivel global, depende de la dimensión de la empresa, pero, claro, es un público quizá con uno, dos o tres ceros más a la derecha. Y de ahí, evidentemente, sí que hay que tener una buena estrategia de inbound marketing, que es algo que está ahora muy de moda, que es el marketing de atracción. Sí hay que tener otras acciones ya de comunicación más directa para que cuando veamos o monitoricemos que determinados usuarios interactúan mucho con nosotros, les vayamos ofreciendo ya contenidos más ad hoc, ya no solamente el blog, sino quizá white papers o e-books que puedan hacerles ir acercándose más a la organización. Al final de todo el proceso está la venta. Pero en el proceso inicial, si intentamos vender, lo que haremos es un contenido, no tendremos visitas, nadie compartirá ese contenido y, por tanto, estaremos estropeando la estrategia de comunicación. Nos ha quedado pendiente antes comentar, bueno, pues eso, qué características tiene que tener un artículo para ser viral, para triunfar en Internet, en la red. Bueno, comentábamos que sobre todo el tocar el corazón de las personas, el emocionarlas, pero luego es importante que los, y hablando ya un poco más de los autores, que los autores creen un contenido de calidad. Es decir, un autor, si tiene facilidad y si conoce y está familiarizado con un tema, va a conocer medios especializados, va a controlar y va a dominar mucho más la jerga, incluso los modismos, la terminología, del contenido que tiene que crear. Y, por supuesto, es fundamental la calidad de la redacción, es fundamental una ortografía impecable, porque son cosas, no es que aporten mucho, es que destruye mucho el no cumplir con los mínimos. Son mínimos imprescindibles, ¿no? Entonces ahí los autores tienen que ser cuidadosos, hacer una buena revisión al final del contenido que han creado, ver si responde a lo que el cliente pedía, que al final es lo que motiva todo esto. Y, bueno, a partir de ahí, normalmente, claro, la estrategia la plantea el cliente. Si el cliente plantea algo equivocado o habla de algo muy aburrido, por muy bien que lo haga el autor, el autor habrá hecho un muy buen trabajo, pero el responsable, pues, será el estratega, es el cliente. La plataforma, podemos decir que aporta muchas ventajas a las dos partes, también protege, de alguna manera, a los autores. Háblanos de estas ventajas. Sí. Bueno, nosotros hemos trabajado en estos dos años en dos propuestas de valor, una propuesta de valor para nuestro cliente y una propuesta de valor para el autor, porque es el único modo en que puede funcionar. Para que sea sostenible, no podemos obtener beneficio para una parte en perjuicio de la otra. Entonces, para el cliente, lo que le ofrecemos, por supuesto, es más flexibilidad, porque puede acceder a contenidos de una forma más rápida, inmediatamente, si tiene una necesidad, mañana lo puede resolver. Más competitividad, porque va a tener capacidad, con el mismo presupuesto, de poder crear más caudal de contenido, y esto Google lo va a tener en cuenta. Y más áreas de especialización. Si trabajas con una persona o con dos personas, al final, pues, eso tiene un límite, tiene una limitación, y, sin embargo, nosotros lo que le estamos ofreciendo es el potencial de más de 800 autores en este momento que gestionamos en nuestra plataforma. Y, además, por supuesto, es un precio muy competitivo. Esto es bueno. Pero no es gratis. Es a cambio de que el cliente sea un buen cliente, de que sepa lo que quiere, que lo plasme en un briefing, que haga que el autor no corra el riesgo de tener que rehacer el trabajo de manera injustificada. Entonces, el autor que obtiene, el autor tiene una herramienta de productividad, no tiene que desarrollar una labor comercial para tener acceso a nuestros trabajos, puede acceder directamente a su tablón, a su vista de trabajos disponibles, y ver, para empezar, nosotros no vamos a mostrar todos los trabajos a todos los autores, ya hacemos un filtrado muy importante, pero entre todos los que sí que son idóneos para hacer ese trabajo, van a ver qué trabajos tienen y pueden elegir sobre qué temas escribir, pueden elegir qué tipo de formatos les gustan más, si quieren hacer un artículo de 2.000 palabras, porque está disponible, o uno de 300, calculan, pueden ver el tiempo que van a tener para poder entregarlo, y se pueden planificar tranquilamente. A veces te damos 36 horas para hacer un post de 300 palabras, sabes que lo coges ahora, lo puedes hacer esta noche, en un rato, es decir, les damos muchísima flexibilidad, les damos productividad, les eliminamos gestiones, es una tranquilidad que un autor no tenga que ponerse a negociar con el cliente, que no está satisfecho por algo, hacer facturas, contabilidad, todas las gestiones, efectivamente, nosotros todo eso se lo evitamos, y entonces, bueno, hacemos que sea para el autor mucho más productivo y controle bien el tiempo que quiere dedicar a nosotros el e-post. Como hablábamos de caudal de información que Google valora, ¿más o menos la periodicidad idónea para publicar nuevos artículos? ¿Cuál sería? Bueno, sobre esto hay mucho, pero para mí depende evidentemente de los objetivos, como siempre, y de a quién nos dirigimos, la estrategia, pero a mí me gusta pensar que un post al día, o incluso más, es algo que a Google le llama la atención. Es decir, como en todo lo que tenemos que buscar es la diferenciación, y no es lo mismo escribir un post a la semana o dos o tres al mes, que es algo bastante escaso, que estar creando contenido abundante, estable, original y de calidad, prácticamente a diario, de manera que vamos teniendo muchísimo más tráfico a la web, y Google va viendo que la gente que entra en ese contenido lo comparte. Eso todo suma muchísimo a la estrategia de posicionamiento, el estrategia de posicionamiento SEO. Ignacio, ¿cómo definirías la misión de Low Post? Bueno, la misión es sobre todo facilitar a las empresas y a las agencias también, profesionales, que necesitan contenido, pues a externalizar o a complementar su capacidad de crear contenido, pues dándoles mayor flexibilidad y dándoles mayor competitividad. La misión va acompañada siempre de la visión, que supongo que igual me lo ibas a preguntar, la visión para nosotros es convertirnos en el mayorista de contenido en español, especializado en español para blogs, favorito de las agencias a nivel global y por supuesto de todas las empresas y de marketers que necesiten esta materia prima para sus estrategias. Cuéntanos, pues cómo nació un buen día Low Post, que supongo que fue a lo largo de mucho tiempo, porque hay un trabajo detrás muy grande. ¿Cómo se te ocurrió esta idea y a dónde habéis llegado hasta el día de hoy? ¿Cuántas personas sois en el equipo? Bueno, actualmente somos 22 personas. Tenemos un departamento de calidad de operaciones, un departamento de desarrollo, un departamento de marcom, de marketing y comunicación. Tenemos las áreas normales de cualquier empresa, administración, la parte tecnológica. Cuando empezamos fue porque empezamos solamente tres personas, que somos los cofundadores, Víctor Muñoz, que es nuestro CTO, nuestro director técnico de tecnología, Marta, que es la responsable de marketing y comunicación, y yo como CEO, empezamos como respuesta a una necesidad que experimenté en otra empresa que dirijo, que es una empresa de consultoría, que la dirijo desde hace 13 años y que tiene sus orígenes también aquí en el entorno de ideas. Entonces, lo que vimos es que necesitábamos posicionarnos, estábamos muy mal posicionados a nivel online, teníamos una fuerza de ventas notable, habíamos abierto delegaciones en Madrid, en Barcelona, en Sevilla y en Bilbao, y eso nos había llevado a confiar, quizá en exceso, todo a esa fuerza de ventas. Cuando llegó la crisis, la fuerza de ventas no tenía la misma efectividad, y vimos que la estrategia debía ser más, estar visibles, mostrarnos y tener una respuesta excelente a la demanda que pudiera haber, pero no íbamos a poder fabricar demanda cuando el mercado se estaba deprimiendo. Entonces, en ese momento descubrimos que nuestro posicionamiento era bajo y necesitábamos aumentarlo. Lo que hicimos fue hacer caso a lo que Google ya estaba diciendo en aquel momento y estamos hablando ya de hace unos dos años y medio, tres años, y es que el contenido era el rey, que cada vez había que hacer más contenido y todo el mundo lo sabía, pero yo quería medir realmente cuál es la potencia de crear contenido. Contenido que fuera de calidad, original, estable y abundante. Y lo que nos encontramos es que creando un post mensual, esto depende de muchas cosas, del sector en el que estás, de las keywords por las que pugnas, pero al final vimos que creando un post diario, por tanto 20, 22 post mensuales, prácticamente subimos de una posición 260 y algo en términos de búsqueda para nosotros muy importantes, a la primera página, tercera, segunda y finalmente primera posición y lo hicimos entre dos meses y dos meses y medio. Entonces, nos dimos cuenta que la estrategia de crear un caudal de contenido es muy importante para Google, pero inmediatamente lo siguiente es, vale, ¿cómo hacemos esto sostenible? Porque no podemos estar escribiendo todos los días todos. Y entonces acudimos, vimos a ver quién podía ayudarnos y vimos que los precios eran tan elevados, los que se nos ofrecían, sobre todo desde agencias, que tenía que haber una manera de ver cómo era ese proceso de creación de contenido y eliminar todo lo que no aportando valor incrementaba el coste. Y al final pues lo conseguimos y cuando vimos que lo podíamos hacer y redujimos aproximadamente en un tercio, perdón, a un tercio del precio medio del mercado de lo que nos estaban pidiendo, si reducimos un 66% del presupuesto, lo que vimos es que esto había que compartirlo porque las pymes, que son las que más empleo crean en España, necesitan poder competir y las grandes empresas tienen grandes presupuestos para que el contenido pero las pymes no pueden desaparecer del mundo online. Y entonces fue la idea, vale, vamos a sistematizar esto, vamos a crearlo y vamos a hacerlo bien y hemos trabajado dos años hasta ahora en este tema. Muy bien. Bueno, realmente la primera vez que fuiste a Instituto Ideas me comentabas antes que fue con 19 años, bueno, ya un emprendedor muy tiernecito ya y para la primera sesión de asesoramiento tú ya tienes una trayectoria muy larga, cuéntanos también cómo fue así brevemente para qué acudiste y bueno, y qué es lo mejor y lo peor de ser emprendedor. Vale, yo acudí a Ideas por primera vez con 19 años, como dices, con una idea en mente, la verdad que me ayudaron, me vino muy bien porque me enseñaron a cómo canalizar toda aquella ilusión y caos que había en mi cabeza para tener claro que había que implementar una estrategia, un plan de negocio, que había que manejar el Excel mucho para el plan financiero y bueno, eso desembocó en la creación de mi primera empresa, mi primer negocio con 19 años. Luego, pues, tuve una sucesión de otras empresas, otros planes nuevos que fui poniendo en marcha hasta los 24 años que puse en marcha mi quinto proyecto empresarial y ese fue mi empresa de consultoría actual, GESPRODAT, que es empresa de ideas y que lleva ya 13 años en funcionamiento. Y bueno, pues eso, no he dejado tampoco desde entonces, todo no ha sido GESPRODAT, he hecho también más cosas, tuve, creé también dos negocios más o dos empresas más y finalmente, pues esta es la andadura definitiva en este momento, para mí, GESPRODAT sigue en marcha, pero tengo un equipo afortunadamente muy maduro que funciona muy bien y que cada vez me necesita menos y me deja hacer estas cosas. Un espíritu emprendedor en estado puro, vamos. Entonces, tú nos puedes decir muy bien esas dos caras de la misma moneda, los pros y las contras. A ver, yo creo que emprender para muchas personas es una necesidad porque hay personas que tienen un espíritu, una necesidad en el mejor sentido, ahora también se puede interpretar como un sentido más negativo por la situación económica y demás, yo me refiero a la parte positiva, en realidad yo es que no sé si tenía opción porque tienes curiosidad, tienes ganas, tienes mucha energía, afortunadamente si te pilla en una situación en la que puedas permitirte estar un tiempo trabajando en algo sin tener ingresos es cuando puedes realmente a lo mejor emprender y a mí me pilló pues con 19 años y canalicé todo eso y luego pues es ir viendo cosas, lo bonito de emprender es para mí que tú eres el responsable, que tú defines los tiempos, que tú defines o decides cómo pelear o cómo capear las estrecheces, la falta de recursos y bueno, al final pues cuando vas logrando cosas sabe terriblemente bien, muchísimo mejor que cuando bueno pues tu nivel de implicación ha sido menor o entonces esa es la parte bonita de emprender, la parte dura yo creo que es que sobre todo en la sociedad y sobre todo a nivel de administraciones públicas y de legislación yo creo que no se tiene nada en cuenta el enorme valor que aportan los emprendedores a la sociedad, o sea un emprendedor es una persona que se atreve a hacer algo por encima de la media, que da un paso, alguien que asume riesgos por encima de la media, alguien que va a generar, va a crear empleo, que va a crear riqueza, que en muy pocas ocasiones se va a hacer rico, que esa es a veces la imagen que se presenta, porque el emprendedor llega un montón que se convierte en empresario, no se puede ser emprendedor toda la vida como profesión, si como forma de ver las cosas pero al final tienes que convertirte en empresario y claro ya parece que el empresario es una cosa para ganar dinero, esto no es bueno, yo creo que la gente y la sociedad tendría que reconocer mucho más el trabajo de los emprendedores y ayudarles a que si fracasan puedan tener una segunda oportunidad porque es muy importante y los mayores éxitos vienen después de varios fracasos, entonces bueno pues esa parte a lo mejor es la soledad que cada vez menos afortunadamente porque hay muchas muchos organismos que ayudan y asesoran ideas, yo tuve la suerte en su momento, también otros muchos, hay personas que si te acercas a ellos te ayudan cuando ven que estás empezando y que invertir el tiempo en ti puede valer la pena no por una cuestión económica, entonces mi consejo también para los emprendedores es que se rodeen de conocimiento, de experiencia, que busquen siempre a alguien senior y si es posible siempre que su equipo sea mejor que él porque vas a aprender de ellos y vas a ser mucho mejor dentro de unos años o vas a ser lo mismo porque no has aprendido nada, entonces también ese es un poco el consejo que se me ocurre. Muy buenos consejos, pues nos ha agotado el tiempo, vamos a hacer el cuestionario express, ¿vale? Dínase una cita. Bueno, te voy a decir dos, una es, si aquí no sabe dónde va, con el triviento desfavorable de Seneca, es bastante conocida, pero hay una que me gusta mucho de Churchill que dice que éxito es ir de fracaso en fracaso sin desesperarse, aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. ¿Recomiéndanos un libro? Bueno, actualmente hay muchísimos, pero bueno, de Jim Collins hay uno que se llama Empresas que sobresalen, que hace un estudio basado en datos, que es la gran diferencia a veces con tantos libros de emprendimiento y de liderazgo, de empresas que han sobresalido de una manera extraordinaria en Estados Unidos y explica cuáles son las pautas que seguían en base a una investigación. Hay otro libro también que es muy reciente para mí, que descubrí hace menos de un año, que es La disciplina de emprender o Discipline Entrepreneurship de Bill Owlett, que también es verdaderamente muy valioso con la experiencia que llevo 17, 18 años emprendiendo me he dado cuenta que hay muchas vueltas de tuerca que darle al proceso y la disciplina de emprender lo plasma de una forma muy sencilla de entender y muy, muy útil. ¿Una película? Bueno, de lo que estamos hablando sin duda en búsqueda de la felicidad de Will Smith donde además hay una serie de escenas donde se esfuerza muchísimo una persona por salir adelante desde lo más humilde y cuando lo logra yo me sentía como si fuera él porque sé lo que es y las personas que se esfuerzan y se han esforzado mucho por conseguir cosas cuando ven algo así lo viven como si fueran sus éxitos. ¿Algo que detestes? Yo detesto un síndrome que hay en muchas empresas y en muchos equipos mal llamados equipos más bien grupos que es el síndrome del balón en tierra de nadie. A mí me molesta que haya personas en una empresa en un equipo que vean pasar un balón y no se acerquen a recogerlo que no se ofrezcan a recibir el balón igual es un símil un poco futbolístico pero es la verdad es decir si estás quieto los balones no van a ir necesariamente a ti y el problema es que los balones quedan en tierra de nadie y nadie se hace cargo de esas cosas es falta de compromiso en un equipo cuando hay un tema que está claro el balón va a la persona pero cuando queda entre dos en un buen equipo ambos se ofrecerían inmediatamente a coger el tema y entonces las cosas funcionan. ¿no podrías vivir sin? ¿en serio o de manera? porque si es en serio sin aire sin comida bueno amor personas si es ya un poco más en plan emprendedor yo creo que se ha hecho imprescindible por supuesto internet se ha hecho imprescindible para mí Excel es lo que me yo aprendí a pensar en negocios cuando me enseñaron a trabajar con Excel y a calcular con la potencia que tiene Excel y las comunicaciones las comunicaciones es fundamental ¿y si pudieras dejar en el tiempo en qué lugar de la historia te gustaría permanecer durante un día? pues yo creo que me gustaría con todo el sufrimiento que igual lo tenemos un poco un poco no sé endulzado edulcorado pero el descubrimiento de América tuvo que ser realmente increíble porque después de tanto sufrimiento lograr algo y ver una salida cuando la gente incluso ya pensaba que no iban a sobrevivir eso tenía que ser yo creo que es un logro de emprendimiento increíble difícil de describir destacarnos un personaje histórico pues antes he mencionado una cita del Winston Churchill creo que es un ejemplo de liderazgo en muchos aspectos creo que en una situación muy muy delicada donde lo fácil era dejarse llevar y dejarse invadir en la segunda guerra mundial pues bueno creo que supo darle al pueblo británico y además pues bueno evidentemente promoviendo los acuerdos necesarios con aliados y siendo un ejemplo en Europa en determinados momentos clave para asestar los golpes que iniciaron la recuperación y la reconquista o la el empezar a darle la vuelta a la situación de la segunda guerra mundial pues Ignacio hemos llegado al final del mundo de ideas muchísimas gracias por esta entrevista ha sido muy muy interesante contenido de calidad y bueno ya sabéis lowpost.es un imprescindible para que vuestros blogs tengan contenido de calidad y estéis ahí en primeras posiciones dentro de la red pues nada gracias por estar ahí nos vemos la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias!